Cuando volváis os vais a cagar ¿Qué os he hecho? Nada, ¿me oís? Mañana llevaréis un séptimo encima Mañana no me veréis Mañana no iré al colegio Javi dice que se lo dirá al conductor a mis padres Pero es que me han amenazado Desde que si digo algo a alguien me matan ¡Joder! Tengo miedo Javi también tiene miedo Si no, me ayudaré a enfrentarme a ellos Son unos matones Una banda de pacotillas Pero no me van a pillar otra vez ¡Eh! ¿Qué edad se me está ocurriendo? Pero si se me dejó Relactos en el teatro Prepararé un plan Primero Haré pellas dos días Como nunca falto Los profesores nos alertarán Luego cuando vuelvan Los matones me pedirán explicaciones Les diré que están en el hospital Y me han detectado una enfermedad muy grave del corazón Cuando vengan a pegarme Fingiré un ataque al corazón con desmalo incluido Seguro que se van corriendo Son unos cobardes Pero si vuelven otro día ¿Qué hago? ¡Pues más teatro!